Un que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, que está con un rudo y torbo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mar, el lobo de gubia, el temible lobo, a Dios asolado los alrededores, cruel ha desecho todos nuestros rebanos, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños, fuertes cazadores armados de hierro, fueron destrozados, los duros colmidos ellos dieron tregua de los más bravos perros, así como de cabritos o de corderillos, Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera, cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle, se mostró feroz contra él, Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo, paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de toscos allá, dejó su aire a disco, cerró las abiertas pauses agresivas y dijo, está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? exclamó el santo, es ley de que tú vivas de horror y de muerte, la sangre que vierte tu hocico diabólico, el ruedo y espanto que causas, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor a tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu incono infernal, vienes del infierno, ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, luzbel o belial y el grano humilde? Es duro el invierno y es horrible el hambre, en el bosque helado no hay que comer, y a veces busqué ganado y pastor, la sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando la soga al puño, y correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, a las rongas trompas, al sorbo clamor, a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde, en el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura, tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gentes en este país, que Dios me lipique, tu ser montarás. Ante el Señor que todo ata y desata, y en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano Francisco de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso, iba el lobo fiero, y baja la testa, quieto, como un can de casa, como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y ahí predicó y dijo, he aquí una amable casa, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser más nuestro enemigo, y no repetir su ataque sangriento. Nosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Y en señal de contentamiento, movió testa y cola al buen animal, y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo, estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus pastas, orejas, los salmos oían, y sus claros ojos se lo humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos, cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandarias la mía. Iba por los montes, desenvía a los valles, entraba a las casas, y le daban algo de comer, mirábanle como un manso galvo. Un buen día, Francisco se ausentó. Y el lobo manso, y el lobo probo, y el lobo bueno, desapareció. Tornó a la montaña, y recomenzaron su aullido y su saña, otra vez sintiéndose el temor, la alarma entre los vecinos y los pastores, se llenó de llanto en los alrededores, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera juegos de Moloch o de Satanás. Y cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le acudieron con quejas y llantos, y con mil querellas, dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto, por aquel infame lobo del demón. Francisco se puso severo, tornó a la montaña a buscar a ese falso lobo carnicero, y junto a la cueva, halló a la Alemania, en nombre del sacro del Padre Universo, conjúrate, dijo, oh bestia, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta. Yo estaba tranquilo allá en el convento, y si algo me daba me estaba contento, seguía tus sagradas leyes, las hermanas estrellas, los hermanos gusanos, los hermanos bueyes, mas empecé a ver que en todas las casas existía el odio, la infamia, la mentira, hembra y macho, eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos, me dieron humilde, lamé a las manos y los pies, y recomencé a luchar aquí, amé defender, y amé libertad, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir, tiene que matar, déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad, el hermano Francisco de Asís, no le dijo nada, le miró con una profunda mirada, y partió con lágrimas y desconsuelo, y el viento del bosque, llevó su oración que era, Padre nuestro, que estás en los cielos, y el viento del bosque, y el viento del bosque, y el viento del bosque,